Visitamos La Granja Villa. Es un lugar muy divertido para ir en familia, sobre todo para los niños. Tienen juegos para adultos, como El Vikingo, Cuy Loco, que es una montaña rusa, y algunos otros clásicos, hasta una casa del terror. Y para los niños hay una gran variedad de juegos. Aranza, que tiene 3 años y medio, podría entrar a la mayoría, y la pasó súper bien. Se divertió un montón, le encantó los juegos, y subió un montón de veces, ya que por la entrada puedes repetir los juegos las veces que tú quieras. Además, en los juegos tiene también un acuario. Van a poder ver diferente variedad de peces y también una raya, cosa que al menos yo nunca había visto en persona. Luego pasamos por su bosque de aves, donde pueden ver, por ejemplo, pavos reales, y a la granja, donde hay bastantes animales. Vacas, ovejas, llamas, chanchos, caballos, un montón. Y tú puedes comprar comida y darle de comer a los animales. Obviamente, diferentes tipos de alimentos para cada tipo de animal. Para darle de comer a los animales, sí tiene un precio aparte. Aranza la pasó súper bien. De hecho, pensamos regresar, porque la experiencia es muy bonita. No hay muchos lugares donde puedes darle de comer a tantos animales. Y todo con mucho cuidado, y en lugar, dándonos específicamente qué darle de comer a cada uno. Luego nos fuimos a almorzar, y no saben lo rico que es su pollo a la brasa. También el costo es adicional a la entrada del parque. El precio de la entrada es 75 soles por persona, y vale bastante la pena.